Goza mi cumbia colombiana, zona sur, la San Francisco Pá Te di todo por amor, hasta la última canción del corazón Que hoy te vas y se apagó, tú ya no sientes más amor Tres heridas me dejó La primera me quebró, el alma en dos La segunda me secó, el corazón Y la tercera me quitó, lo poco que quedaba con vida en mi alma Que ahora está vacía Dime que hice mal si te entregué mi vida Qué buena actriz que eres, era una mentira Tu sudor en mi cama, era una mentira Te olvidaré Y se me va a ir la vida en el intento Debes saberlo por dentro, me muero Si no te tengo Oye cariño, me has dejado sol y triste Mentirosa Tres heridas me dejó La primera me quebró, el alma en dos La segunda me secó, el corazón Y la tercera me secó, el corazón Y la tercera me quitó, lo poco que quedaba con vida en mi alma Que ahora está vacía Que ahora está vacía Dime que hice mal si te entregué mi vida Qué buena actriz Qué buena actriz que eres, era una mentira Tu sudor en mi cama, era una mentira Tu sudor en mi cama, era una mentira Yo olvidaré Y se me va a ir la vida en el intento Debes saberlo por dentro, me muero Si no te tengo ¡Muy! ¡Muy!